¿Qué es el programa Conectar Igualdad? Todos sabemos que el programa Conectar Igualdad ha tenido un alcance muy importante para la educación pública en la Argentina, destinado a los colegios secundarios de gestión estatal. El tema es que hay unas excepciones en Mendoza que no han estado contempladas en Conectar Igualdad y que nosotros creemos que la provincia tiene que asistirlos. Que son los colegios privados, es decir, de gestión privada, pero que tienen cuota cero. Es decir, que están en lugares muy vulnerables, que cumplen una función muy importante en términos educativos y sociales, y que cuando se crearon no existía educación de gestión estatal en esos lugares. Por ejemplo, el padre Llorens en el barrio San Martín. Todos los chicos que van ahí son de cuota cero, es decir, que no pagan cuota, están subsidiados 100% por el Estado, y por ser de gestión privada no reciben las NEDU. Justamente lo que buscamos con esto es corregir esa situación, porque creemos que es una injusticia, ellos tienen que acceder a este derecho que han accedido todos los colegios secundarios de gestión estatal. En toda la provincia son alrededor de 1.500 chicos que están cursando sus estudios secundarios, y creemos que, bueno, no es muy grande la cifra, y tampoco creemos que sea muy costoso. Estamos hablando de chicos muy humildes. La mayoría de estos colegios, si acceden a cuota cero, es porque se ha estudiado su situación de vulnerabilidad y porque no tienen acceso a otro tipo de educación. Inclusive ahí, la educación que se les da es de calidad.